Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Un incendio destruyó vivienda este jueves en Angol. Mujer de 82 años de Coyepulli es nueva víctima del coronavirus. Estamos ya iniciando esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión con informaciones que prepara cada día nuestro departamento de prensa y que revisamos también en conjunto con Radio Angol FM. Una vivienda resultó con daños de consideración producto de un incendio ocurrido pasada a las 14 horas, 2 de la tarde de este jueves en la calle Argentina ubicada en la Villa Las Naciones, acá en Angol, donde una persona resultó con lesiones de consideración producto del fuego. Bueno, en transcurso de la tarde, aproximadamente a las 2 de la tarde, recibimos un llamado a la central de alarma, en el cual hacía mención un incendio en su fase inicial, en entretecho de la vivienda, en calle Brasil, con Argentina. Claro. Concurriendo en la primera instancia, tres unidades ya para hacerla, cortar la propagación y así bajar un poco la intensidad del fuego que teníamos en el momento, que teníamos, como les decía, fuego en este techo. Posteriormente, por la dificultad del lugar y al tener viviendas demasiado pegadas, se pidió una segunda alarma de incendio, en la cual se despachó una unidad más, la cual llegó a hacer refuerzo a estas unidades para hacer el control de la emergencia. Correcto. ¿Porcentaje de daño de la vivienda? Miren, en este momento lo que yo les puedo acotar es que el daño de la vivienda sin estrada fue en entretecho, pero no obstante, siempre tenemos el daño provocado por el agua que se ocupa para poder hacer la extinción del incendio. Entonces, ahí ya el daño pasa a ser un poco más grande. ¿Fue solo una vivienda afectada? Tenemos solamente los antecedentes de una sola vivienda afectada, que fue la vivienda principal, y el resto se propagó y se logró controlar en los límites de la vivienda, por ese techo. ¿Hay un herido que fue derivado al hospital? Sí, tengo entendido que habían dos personas o tres personas, pero la que estaba más complicada fue, en no sé si era el propietario de la vivienda, un vecino, el cual resultó con quemaduras en primer grado en su cabeza y con algunos puertes en sus brazos y antebrazos. ¿El origen del incendio comandante? Bueno, eso como siempre, el Departamento de Estudios Técnicos es el que se hace cargo de la investigación, posteriormente la Fiscalía solicitará los antecedentes, los cuales serán repitidos a esta para que queden en conocimiento. ¿La cantidad de voluntarios que han llegado? Sí, ¿cuántas compañías llegaron? Bueno, aproximadamente se hicieron presentes alrededor de unos 80 bomberos, el cual habla de una buena cantidad de voluntarios, con cuatro unidades que llegaron al lugar. Sí, Argentina con Brasil, aquí la casa del lado de la mía se estaba quemando, se estaba quemando, sentimos unos golpes afuera y vecinos al parecer vinieron a avisar que esto estaba ocurriendo. Y bueno, ahí empezamos a movernos, mi marido fue a tirar agua con mangueras por el techo. ¿A él fue defectado? Sí, pues, y él se quemó la manita un poco y la cabeza. ¿Y parte de la cara? Sí. Sí, y bueno, nosotros sacamos todo, pero finalmente lo controlaron en la casa del lado, así que no nos tocó nada de eso. Y revisando más informaciones, una persona resultó fallecida en las últimas horas producto del contagio de coronavirus. Se trata de una mujer de la comuna de Cuellipulli, de 82 años de edad, quien contaba con algunas enfermedades de base, como insuficiencias respiratorias y otras, alcanzando las 45 personas fallecidas en la región debido al COVID-19. Para el día de hoy, 22 de mayo, tenemos a nivel de la región de la Araucanía, 1.722 casos confirmados, recordando que son casos acumulativos, hasta las 21 horas del día de ayer. De estos 1.722 casos, las frecuencias más importantes están en Temuco, 793, en Angol, 126, en Padre de las Casas, 127, en Victoria, 80 casos. Y quiero agregar además, Lonquimá, que es la comuna donde tenemos además cuarentena, el aumento a 55 casos positivos para COVID-19. Del total de estos 1.722, nosotros tenemos 22 casos nuevos, casos nuevos confirmados en las últimas 24 horas, correspondientes al resultado de 513 muestras procesadas durante el día de ayer. De los 1.722, personas COVID-19 positivos, 1.346 tienen el diagnóstico hecho con más de 14 días, lo que corresponde a un porcentaje de 80.3. Y menos de 14 días, que son los casos que se consideran activos, 331, esto con un porcentaje de 19.7%. Al día de hoy tenemos que informar, lamentablemente, esto es un nuevo fallecido en la región de la Araucanía. Se trata de una paciente adulto mayor de sexo femenino, de 82 años de edad, proveniente de la comuna de Coyipulli, que tenía como patología base, ¿cierto?, una insuficiencia cardíaca, congestiva, ¿cierto?, una insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿cierto?, una hipertensión arterial, un hipotiroidismo, ¿cierto?, y todo esto agravado por una infección de COVID-19. Lamentamos mucho y expresamos nuestras condolencias a la familia de esta paciente proveniente de Coyipulli. Del total de 1.722 casos, 62 se encuentran hospitalizados, 24 en las unidades de paciente crítico, ¿cierto?, 19 en unidades de cuidado intensivo, 5 en unidades de tratamiento intermedio. De estos pacientes, ¿cierto?, solo 15 están conectados a ventilador mecánico, de los cuales 13 se encuentran en establecimientos de la red pública y dos en clínicas privadas. Artista Angolino Wilson Arroyo presenta exposición virtual. Bueno, de hecho, esta exposición denominada Rostros y Rastros de un Pincel está dedicada a Guido Morales Vallejos, pintor y amigo ya fallecido. Ha sido patalocinada por la Municipalidad de Angol, esta interesante actividad. Es reconocer al gran artista que tenemos acá en la comuna, un orgullo para nosotros. Wilson, bueno, además de esta técnica que él emplea de estas obras, también todos conocemos su otra línea artística en el tema de la música. Es un talento propio que, indudablemente, para quienes nos consideramos sus amigos, es una tremenda satisfacción y un gran orgullo. Saludar también a su querida mamá, su madre, que de una manera también pasa a ser la fuente inspiradora de todo esto que llega después a mostrar, a través del arte. Así que también agradecer, bueno, la presencia de personas aquí que son tan bien identificadas con toda esta área artística y comunicacional que todos los conocemos acá en la comuna. Así que a nombre de ellos, de la comunidad, pues, te felicito y te agradezco que hagas esta exposición virtual, que sabemos que a través de las páginas se van a poder ver y apreciar la calidad de cada una de estas obras y donde se reflejan personajes históricos, tanto a nivel internacional, nacional y también a nivel local. Quiero mostrarles que es un trabajo de un angolino que lo hace primero con cariño y con la gratitud que le debo a todas las personas de Angol, que cuando pasó lo que pasó en mi casa hoy día quise que estuvieran acá porque no solamente Wilson Arroyo se paró, sino que se paró la casa, se paró mi espíritu, al lado de esta gran mujer que es la responsable de este yo, que es mi santa y querida madre. Bueno, la mujer con la guitarra, ¿cierto?, que es mujer, alma y guitarra, el cuerpo, las caderas y la forma de la guitarra. Tenemos ahí una rama que es de cabrero. Correcto. Una señorita de cabrero, don Pablo Neruda, ¿cierto?, premio Nobel. Tenemos acá... Don Víctor Jara. Nuestra querida Violeta Barra en sus primeros inicios. La maestra rural, Lucía Godoyas Callaga, ¿cierto?, cabrera mezcal. Aquí lo tenemos un poco, ¿no? Cierto, aquí tenemos a Eduardo y Gastón Guzmán, dos íconos de la prosa, de la copla libre, de la poesía, del canto angolino, del canto de Chile. Y el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció nuevas medidas para ayudar a la ciudadanía en el contexto de la pandemia por el brote del COVID-19, que ya supera los 43.000 contagiados a nivel nacional. El mandatario anunció la entrega de canastas de alimentación para 2,5 millones de familias a lo largo y ancho del país. Y sobre este anuncio se referirá el CEREME de gobierno Pía Precesio. Estuvimos analizando algunas de las medidas anunciadas en cadena nacional por nuestro presidente Sebastián Piñera, donde queremos reiterar el compromiso por todas las familias chilenas, pero especialmente por las más vulnerables y las de clase media. Para aquellas se anunció que para poder complementar el trabajo que han hecho los alcaldes, la sociedad civil, el mundo privado, el gobierno de nuestro presidente Piñera va a iniciar prontamente la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias más vulnerables y, como les decía, de clase media. Otro de los anuncios importantes fue que se va a estructurar un nuevo fondo con garantía del Estado y además de la red de instituciones financieras no bancarias, ya que nuestras empresas, las pymes principalmente, necesitan mayor liquidez. Y como lo sabemos, en la región de la Araucanía tenemos cerca de un 98% del motor de la economía que corresponden a las pymes, para lo cual esta noticia va a venir muy bien, especialmente para las que se han visto más afectadas. El tercer anuncio es un programa especial de acompañamiento denominado Saludablemente, que aquí en la región de la Araucanía también va a ser de suma importancia, ya que se han aumentado tremendamente las consultas por temas de salud mental, lo cual va a ayudar a que tengamos en plataforma digital y además fortalecer la oferta pública y privada de este tipo de atenciones. En cuarto lugar, se va a expandir y reforzar la red de residencias sanitarias de todo el país y por último, lo que se va a hacer para ayudar y fortalecer también la información de todos los municipios es la entrega de información desagregada a nivel comunal. Y con esta información ya llegamos al término de estas noticias, como siempre, agradeciendo a favor de vuestra cintoría. Es todo. Gracias. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.